En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. A lo largo de nuestro curso de Mariología, hemos podido ver las bases bíblicas, patrísticas, conciliares, magisteriales, teológicas, de la manera como nuestra Iglesia Católica mira a la Santísima Virgen. Hay un tema muy importante que está por examinar, y es el que vamos a iniciar en este momento. María no es el patrimonio de teólogos especializados únicamente. No es lugar de meditación o de predicación, únicamente para los grandes y muy altos prelados. El pueblo sencillo, como ya se demostró por ejemplo en el concilio de Éfeso, en el año 430, el pueblo sencillo la siente, la reconoce profundamente suya. Por eso vamos a hablar de María y la religiosidad popular. Dividiremos esta exposición en tres partes. En primer lugar vamos a comentar qué entendemos por religiosidad popular. En segundo lugar, vamos a hablar de cómo a lo largo de los siglos, en vez de disminuir, ha ido creciendo cada vez más lo que podríamos llamar la popularidad, la cercanía de afecto y de fe entre la Madre de Cristo y el pueblo cristiano. De un modo informal, digamos que vamos a examinar el auge de la popularidad de María. En tercer lugar, comentaremos cómo este aspecto de cercanía al pueblo de Dios ha sido un instrumento, un camino muy fuerte, un camino muy sólido de evangelización. Tres partes entonces, qué es religiosidad popular, el auge de la popularidad de María y María y la evangelización. Vamos con la primera parte, qué entendemos por religiosidad popular. Por supuesto, el adjetivo popular hace referencia a algo que afecta a un porcentaje muy amplio de la población y como suele suceder, esa mayoría, esa abundancia de fieles, no suele tener la preparación teológica, la preparación en la fe, que sí en cambio pueden tener algunos miembros del clero o de las facultades de teología o lo que podríamos llamar líderes o pastores dentro de la iglesia. Así que, cuando hablamos de religiosidad popular, nos referimos al conjunto de aquellas expresiones de fe, de esperanza y de amor que se difunden de un modo más o menos anónimo, pero profundo y persistente en una porción muy considerable del pueblo de Dios. Es interesante destacar ese aspecto, llamémoslo anónimo, anónimo en el sentido de que, más que la iniciativa de una determinada persona, lo que hace que ciertas devociones, ciertas prácticas, ciertas ideas, calen tan hondamente en el pueblo, no suele ser la autoridad o la originalidad de alguien. Hay algo de misterioso en esto. Quienes estamos familiarizados con las redes sociales, seguramente hemos escuchado la palabra meme. Un meme es una canción, pero más frecuentemente una foto o un video que se difunde de un modo incontenible, como si se tratara del contagio que produce un virus. Por eso se habla también de una difusión viral. Así como cuando una persona tiene un virus y lo pasa a otro y ese a otro y ese a otro, pero con un efecto multiplicador, porque el primero no lo pasó solamente a una persona, sino a varias, y cada una de ellas a otras, entonces se da una difusión muy amplia. Con frecuencia se da un crecimiento que podríamos llamar de progresión geométrica o incluso un avance exponencial. A eso llamamos un meme, un elemento de información, un modo de ver las cosas, a veces una moda, una práctica, a veces una foto o un video que tiene una difusión como por contagio. Los sociólogos, los psicólogos y otros estudiosos de estos fenómenos propios de la raza humana se preguntan a menudo en dónde están los secretos de esa difusión viral. Normalmente las personas que se preocupan de esta clase de cuestiones son las que tienen intereses en el área del mercadeo. Seguramente quieren encontrar el secreto para que, por ejemplo, la melodía de una determinada publicidad se vuelva viral. Si todo el mundo resulta cantando la misma melodía propia de un aviso comercial, pues de hecho eso le da un alcance inmenso a ese esfuerzo publicitario o a esa campaña de marketing. Por este motivo, no es extraño que sean particularmente los que tienen que ver con el mercadeo los que también se han preguntado más en qué consiste esa difusión viral. ¿Cuál es el secreto de la difusión viral? Podríamos decir que algo parecido sucede con la religiosidad popular. Para dar un ejemplo, pensemos en lo que aconteció en el siglo XIII. Se le ocurre a un hombre, en este caso sabemos quién es el autor, un hombre llamado Francisco, Francisco, Francisco de Asís, se le ocurre la idea de representar de un modo visible cómo fue el nacimiento de Cristo. Aquel primer Belén, como se llama en algunos países, o nacimiento, en otros lugares decimos pesebre, ese primer Belén o ese primer pesebre fue hecho a lo vivo hasta donde yo entiendo. Francisco le pidió a algunos que hicieran, como en una sencilla obra de teatro, hicieran el papel de pastores o el papel del ángel que anuncia a los pastores y por supuesto se necesitaban figuras representativas de José, de María y del niño. Ese modo de hacer las cosas, esa escena que sucedió en alguna Navidad de la primera mitad del siglo XIII, esa escena hubiera podido quedar perdida en el olvido de los tiempos. Pero hubo algo, algo muy profundo en la fibra de aquellos cristianos, algo que fue tocado hondamente por el modo que les presentaba San Francisco, un modo de expresar y a su vez de alimentar su fe. De modo que al siguiente año pues ya hubo muchos que quisieron hacer algo parecido, ya no sólo con personajes vivos y quizás animales vivos, sino también con figuras, figuras hechas de los más diversos materiales. El resto, como dicen, es historia. A partir de esos comienzos, el Belén o el nacimiento se convirtió en un fenómeno viral dentro del cristianismo. en millones y millones de hogares y también en otros sitios, incluso en algunos lugares públicos, la figura del pesebre, la figura del nacimiento de Cristo con los animalitos y con José y con María es sumamente cercana, sumamente familiar. A eso llamamos una difusión popular y eso es lo característico de la religiosidad popular. Podemos decir que muchos años antes, siglos antes de que se inventara la palabra meme, la religiosidad popular tiene una estructura parecida, algo semejante. Y así como los psicólogos y sociólogos no terminan de explicar qué es lo que hace que una determinada práctica o foto o video o manera de bailar se vuelva viral de un modo permanente, así también resulta difícil entender por qué determinadas prácticas tienen una popularidad extraordinaria mientras que hay otras que quizás tienen un mayor contenido teológico o quizás tienen una mayor belleza artística y sin embargo no han tenido la misma difusión. Es un poco misterioso para los que somos creyentes, para quienes creemos firmemente que el Espíritu Santo es el alma de la Iglesia una parte indudable de la respuesta es que en ese acoger las prácticas devociones oraciones de otros también está una acción del Espíritu está el sentido de la fe que suele tener el pueblo sencillo ese sentido de la fe es particularmente valioso cuando no tiene otro interés sino simplemente servir a Dios reconocerlo como Señor reconocerlo como Salvador la estructura viral de la religiosidad popular nos enseña inmediatamente donde está su grandeza pero también donde están sus riesgos evidentemente la grandeza es que lo que se vuelve genuinamente viral lo que se vuelve genuinamente religiosidad popular tiene una tremenda capacidad de resistencia y esa capacidad de resistencia frente a los azares de los cambios culturales de los líderes del momento de los de las presiones de la política hace que una verdadera línea de religiosidad popular se convierta como en un canal abierto que va a llevar a muchos y a muchas a lo largo de los siglos a una experiencia semejante por ejemplo si se trata de contemplación como sucede en el rosario uno puede imaginarse que a lo largo de los siglos millones y millones de personas han encontrado un camino de espiritualidad un verdadero camino de vida cristiana a partir de una práctica tan elemental ese es un beneficio inmenso ese es un bien muy grande pero también y esto hay que reconocerlo abiertamente hay peligros precisamente en la medida en que la religiosidad popular no tiene de suyo un liderazgo coordinado no tiene de suyo una una guía que sea permanente pueden darse de formaciones así por ejemplo algunas personas tomaron una gran devoción a una figura de una a un personaje de Venezuela un médico llamado José Gregorio Hernández laico él aparentemente muy muy generoso especialmente con los pobres y muy acertado en sus tratamientos médicos parece que quizás de esto no estoy seguro pero parece que de su fe de hombre genuinamente piadoso vinieron auténticos milagros para algunos pacientes a los que la medicina de aquel tiempo no hubiera podido curar de ninguna forma entonces la fama de santidad de este hombre José Gregorio Hernández creció de una manera desproporcionada y entonces empezó a mezclarse con otras cosas lo que quiero decir es que es muy posible que el hombre el médico venezolano José Gregorio Hernández es muy posible que haya sido una persona santa pero hasta cierto punto esa figura cuando quedó completamente secuestrada entre comillas por un movimiento popular como sin mucha dirección como sin mucha como sin mucho pastoreo ese movimiento empezó a entrar en una serie de cosas absurdas así por ejemplo existe en nuestra época una gran cantidad de personas que se refieren a las curaciones de José Gregorio Hernández como algo que podríamos llamar mágico y lo que es peor entran en verdaderas prácticas espiritistas algo que estoy absolutamente seguro que José Gregorio Hernández hubiera rechazado completa y radicalmente si era un buen católico no puede haber espacio para el espiritismo en nuestra iglesia católica pero la gente llevada del entusiasmo y sobre todo empujada por la necesidad fácilmente cae en esa clase de extremos entonces la religiosidad popular es una herramienta muy grande es algo que todos los que tenemos que ver con la fe católica debemos tomar con respeto y con gran seriedad pero a la vez entraña ciertos peligros tiene un cierto grado de ambigüedad dejemos hasta ahí ese primer punto y pasemos al segundo hablemos de el auge de la popularidad de María no hace mucho una prestigiosa revista de difusión internacional lo que se llama el magazine o la revista de la National Geographic Society ¿quién no ha oído hablar de la National Geographic que produce esa revista difundida internacionalmente y produce cantidad de documentales para televisión para internet bueno la National Geographic dedicó un número especial a la Virgen María y el título que le da a esa edición es la mujer más poderosa de la historia de la humanidad esto es muy notable no se trata de una persona involucrada en política no pertenece a una gran línea dinástica como podrían citarse tantas mujeres por decir algo los Tudor o los Windsor o decir las familias de los Ares en Rusia uno piensa inmediatamente en una Catalina la grande emperatriz de Rusia no para la National Geographic la mujer de mayor impacto en la historia de la humanidad no es otra sino la madre de Jesús la Virgen María ¿cómo es posible esto? ¿qué hay detrás de ese crecimiento de la popularidad de María a lo largo de los siglos? ¿y por qué esa popularidad en vez de disminuir más bien parece aumentar? parece tener una capacidad inexhausta de llegar a nuevas y nuevas generaciones ¿qué hay en ella que la hace tan atractiva a tantos? yo quisiera destacar unos cinco puntos en primer lugar el hecho de ser mujer y el hecho de ser madre y voy a empezar con lo de ser madre las primeras y más fundamentales experiencias de humanización de afianzamiento en el propio ser las primeras herramientas de comunicación con el mundo y sobre todo las primeras e indudablemente inolvidables experiencias de afecto las hemos recibido yo me atrevería a decir que casi todos los seres humanos habrá alguna excepción las hemos recibido de una mujer la madre la madre de cada uno de nosotros no puede ser casualidad que en la inmensa mayoría de los países hablar mal de la mamá de alguien es un modo refinado y siempre doloroso y siempre ofensivo de insultar a alguien en prácticamente todas las lenguas para insultar a una persona se dice algo asqueroso sobre la mamá de esa persona indudablemente la fuerza de ese insulto está en que uno de los vínculos más fuertes y hay quien dice que es el más fuerte de todos es el vínculo que une una persona con la propia madre incluso hemos conocido en Colombia personas completamente destruidas en su psicología por violencia que han experimentado desde la infancia por maltrato en la adolescencia por una vida entre pandillas y criminales y algunas de esas personas que parecen haber perdido todo rastro de humanidad sin embargo siguen teniendo un cariño único lo que podríamos llamar una verdadera devoción hacia sus mamás algunos de los más aguerridos sicarios y personas involucradas en el narcotráfico han pagado costosísimos seguros de vida que tienen como única beneficiaria a la mamá eso es algo que sugiere que para esas personas incluso más que el apego a su propia vida está un amor que llega como tributo de gratitud a la madre así que al hablar de la mamá al hablar de lo materno estamos hablando de fibras muy íntimas muy profundas en la mamá en la mamá uno confía yo sé que hay excepciones yo sé que hay personas que han tenido pésima relación con la mamá yo sé que hay personas traumatizadas y también sé que hay mamás que han llegado a unos extremos de crueldad realmente impensables basta con recordar que lamentablemente muchas mujeres pues han matado a sus propios hijos llevadas de la desesperación o por propia conveniencia o por lo que sea pero han abortado y saben que están matando a un ser humano de modo que es un vínculo demasiado profundo y la manera como María recibe a Cristo y entrega a Cristo y la manera como luego Cristo nos entrega a su propia madre es un tema continuo en la predicación cristiana y es continuo en la predicación porque está ahí en la Biblia esa frase no la podemos quitar de la escritura mujer ahí tienes a tu hijo y mirando al discípulo amado ahí tienes a tu madre esa expresión no puede ser leída en la Biblia y no puede ser tomada en serio sin un resonar profundo sin un eco profundo que hace que uno sienta ahí hay algo para mí uno le puede dar la espalda al regalo de Jesús claro el joven rico del que se habla en el capítulo 19 de San Mateo le dio la espalda a la vocación que Cristo le estaba presentando con claridad tristemente Judas Iscariote le dio la espalda al mismo Cristo si uno puede rechazar a Cristo y por eso uno puede rechazar también los regalos de Cristo y entre ellos rechazar el regalo de la Santísima Virgen eso puede suceder pero el precio que se paga es muy alto la sensación de orfandad es muy grande el hecho de que María sea mujer añade otro factor hay una especie de solidaridad implícita entre las mujeres es verdad que no siempre las relaciones entre las mujeres son las más fluidas o las más felices pero en muchas circunstancias las mujeres han mostrado mayor capacidad de comunicación entre ellas mayor capacidad de cercanía y de apoyo entre ellas de lo que suelen mostrar otros recursos de la sociedad humana recuerdo el caso de una amiga cuyo esposo era un eminente ingeniero de petróleos este hombre en algún momento fue a trabajar a Kuwait o a Arabia Saudita a una nación musulmana por supuesto tanto esta mujer de la que les hablo como su esposo eran y creo que son fervorosos cristianos están en una nación musulmana evidentemente hay una sensación de ruptura cultural pero resulta que contaba esta madre una mamá cristiana católica que ella tuvo su primer hijo allá en Arabia y en el edificio donde ella vivía por supuesto había muchas otras familias en la puerta de enfrente había una familia musulmana y más o menos por la época en que esta mamá cristiana tuvo su hijo la señora de religión musulmana que estaba al frente también tuvo su hijo y claro las separaban muchas cosas el idioma la religión la cultura pero el hecho de ser mamás el hecho de tener niños que igual se despiertan asustados por la noche o tienen una diarrea que no se sabe a qué se debe o una fiebre que causa pánico en los papás el hecho de que estos niños pasaran por todas esas etapas hizo que estas mujeres más allá de las diferencias de idioma de cultura o de religión entraran en una saludable amistad en muchos lugares es casi una certeza que no se podrá llegar a una auténtica reconciliación de razas o de pueblos si no entra de corazón el ingrediente femenino hay algo que es a la vez profundo y muy práctico en el modo como a veces saben relacionarse unas mujeres con otras podemos decir que se concentran más rápidamente más pronta y más de corazón más prontamente y más de corazón se concentran en qué es lo que se puede hacer qué es lo que hay que hacer y esa libertad para construir es algo que estoy seguro que muchas muchas mujeres han experimentado al acercarse al acercarse a la Santísima Virgen no hace mucho me comentaba una amiga que tenía muchas dudas en su corazón por una cierta relación afectiva me comentaba como ella en una oración le hablaba de mujer a mujer le hablaba a María y le decía tú cómo miras esto tú cómo resolverías esto como se le podría preguntar a una hermana mayor como se le podría preguntar a una excelente amiga como se le podría preguntar a la mamá estos hechos que son hechos reales humanos profundos bíblicos a lo largo de los siglos han ido acercando multitud de corazones hacia la Virgen otro factor es que como se vio con mucha claridad al estudiar el origen de la declaración dogmática de la Inmaculada Concepción el pueblo cristiano fue descubriendo en María una verdadera niña yo recuerdo este es un dato autobiográfico me disculpan si si es demasiado autobiográfico yo recuerdo que el mismo año en el que yo hice la primera comunión cuando llegó la fiesta de la Inmaculada Concepción de la Virgen el 8 de diciembre estaba yo en una iglesia en la ciudad de Barranquilla y predicaba uno de los padres del seminario de esa arquidiócesis de Barranquilla y decía decía el padre que predicaba yo tenía muy pocos años tenía 7 años iba para 8 años de edad y aún siendo tan pequeño se me quedó grabada esa predicación decía aquel sacerdote yo como pudiera explicarles este misterio de la Inmaculada y añadió es como una mujer que siendo niña crece crece y se hace mujer pero al hacerse mujer sigue siendo niña la perpetua virginidad de María su completa y perfecta inocencia la pureza de su cuerpo y de su alma el hecho de ser concebida sin pecado y de vivir en plena amistad con Dios le dan a ella como un rostro de permanente juventud recuerdo que muchos años después escuché una hermosa predicación donde el sacerdote nos recordaba las raíces griegas que se necesitan para hablar del misterio de María y decía en griego la palabra partenos significa virgen pero también significa doncella significa muchacha entonces al hablar de la virginidad perpetua de María es como hablar de la juventud permanente de María y todos sabemos que especialmente en su cuerpo pero también en todo su ser de mujer esa época en que llegan como a la flor de su edad cuando llegan a esa edad en que son capaces de concebir aparece toda la belleza de su ser por algo es tan frecuente en tantísimas culturas el que haya celebraciones muy particulares para los 15 años de las niñas ¿por qué se celebra esa edad? porque en la gran mayoría de las mujeres a esa edad ya ha sucedido el desarrollo que las capacita precisamente para ser completamente mujeres si el don de la maternidad va a ser lo suyo entonces cuando hablamos de la siempre virgen cuando hablamos de la purísima hablamos de la que es eternamente joven eternamente bella la que está siempre como en esa en ese momento en esa flor de la edad y eso resulta motivo de gozo y resulta una fuerza muy grande que atrae a todos las fiestas de 15 las fiestas con motivo de los 15 años no son fiestas únicamente para mujeres son fiestas de toda la familia porque es el gozo de ver que la vida ha crecido y que ahora es vida que puede recibir y traer más vida esa es María entonces al sentir la niña al mismo tiempo frágil pero también fuerte capaz de dar tanto se le siente muy próxima y de eso es de lo que estamos hablando de como ella ha llegado a ser tan próxima a tantos la falta de este elemento de esta doncella crea un vacío muy grande en la vida cristiana porque lo que presenta María con su inocencia con su virginidad perpetua con su absoluta libertad de todo el pecado es como el trazo mismo como la firma misma de Dios es como si Dios hiciera una obra y todos somos obra suya pero lamentablemente los que hemos pecado le hemos echado basura a esa obra entonces la firma del artista no se ve con toda claridad en ella si se contempla esa belleza y esa belleza de ella se convierte entonces en el atractivo mismo de Dios es decir en que el encanto lo que fascina de ella viene de Dios pero también en que lo que fascina de ella nos lleva hacia Dios no es casualidad que en tantas culturas diferentes y a lo largo de tantos siglos las representaciones de la madre las representaciones de la madre de Cristo han sido las más cuidadas han sido las más hermosas como que hay esa conciencia de que ahí se encuentra una presencia singular de la potencia creadora y de la bondad creadora del Señor María nos parece sencilla los evangelios nos cuentan la conversión de Pedro la conversión de Pablo la conversión de Mateo la conversión de Natanael los evangelios no nos hablan de la conversión de María 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 es sencilla como una página que no tiene más vueltas como un mensaje que nunca se contradice como una melodía que nunca cae como un día que no tiene oscuridad y eso la hace profundamente fiable yo estoy de acuerdo con todos los que dicen que el apóstol Pedro es una de las figuras más fascinantes del evangelio totalmente de acuerdo pero uno también presiente que en el ir y venir de Pedro hay algo que hace que uno sienta pues pues vamos a ver cómo se cumple aquello que dijo Cristo yo he orado por ti para que tu fe no desfallezca Pedro le dice a Cristo tú eres el Mesías pero luego le dice a Cristo mejor no te crucifiques el lenguaje de Pedro y estoy hablando sobre todo antes de Pentecostés aunque también hay un evento después de Pentecostés el lenguaje de Pedro es un poco es un poco engañoso engañoso en qué sentido en el sentido de que dice una cosa después dice otra parece valiente parece cobarde uno sabe que está la oración de Cristo sosteniendo a Pedro y yo no dudo del ministerio de Pedro pero el ministerio de Pedro no lo es todo de eso vamos a hablar también un poco más adelante María en cambio en su infinita sencillez parece completamente confiable y esto esto es lo que necesitamos nosotros los que somos tan variables nosotros que tenemos tantos cambios como el mismo Pedro necesitamos encontrar ese regazo seguro esa mano firme esa mirada siempre luminosa ese corazón siempre creyente indudablemente hay que mencionar aquí en esto de la popularidad la fuerza que ha tenido el hecho de que María es verdadera auxiliadora e intercesora algunos protestantes dicen que ella no puede hacer nada por nosotros que ella no puede interceder por nosotros me parece como ridículo que se diga eso en los mismos grupos protestantes la gente pide oraciones la gente ora voy a orar por los enfermos por ejemplo voy a orar por los desaparecidos voy a orar por los encarcelados la Biblia está repleta de ejemplos de personas que oran por ejemplo Pablo orando por aquellas jóvenes comunidades cristianas que tenían mucho entusiasmo pero también tenían sus propias fragilidades y aquí es donde yo pregunto ahora que Pablo ha traspasado el umbral de la muerte ahora que no tiene ninguna atadura y ahora que está unido al amor de los amores ahora que está plenamente unido a Cristo va a dejar de interesarse por la gloria de Cristo no tiene sentido con razón tantos santos han dicho como Teresa del niño Jesús voy a pasar mi cielo haciendo bien en la tierra o como Santo Domingo de Guzmán no lloréis por mí o seré más útil desde el cielo estos santos tenían claro que la muerte si algo nos quita son las amenazas del pecado y las ataduras del pecado los que mueren en plena amistad con Dios los que llegan a la gloria del cielo no tienen ataduras ahora pueden ayudarnos mejor que lo hicieron en vida y esta es María indudablemente acierta el pueblo de Dios cuando la ama y cuando la invoca y por supuesto cada persona que va descubriendo el poder de la intercesión de María el poder de la amistad de María cada persona que tiene esa experiencia indudablemente pues la transmite a otros es un consejo que se va dando de unos a otros eso puede explicar lo que hemos llamado a veces la paradoja de los privilegios marianos sucede en la historia en la biografía de María suceden cosas que son tan completamente únicas como esto de ser inmaculada asunta a los cielos que uno podría pensar este es un lenguaje como de élite este es un lenguaje como de la realeza de la nobleza pero paradójicamente todo ese lenguaje de privilegios no hace que el pueblo cristiano la sienta lejana de hecho quienes suelen ser más generosos en propiciar y favorecer el culto en los santuarios marianos son los más pobres no les molesta que sea bellísima la casa donde está ella no les molesta ni les parece dinero perdido que haya oro o que haya joyas preciosas en las imágenes de la virgen ¿por qué sucede esto? porque hay una intuición profunda en el pueblo de Dios esos privilegios no son tanto alejarla de nosotros como hacerla cercanísima a Dios ¿y cuánto nos conviene tener esa embajadora? ¿cuánto nos ayuda tener esa intercesora? pasemos a la tercera parte de nuestra reflexión hablemos de María y la evangelización evidentemente el hecho de que ella es perfecto modelo de vida cristiana hace que toda genuina predicación sobre la virgen se convierta en una evangelización hablar sobre María no es quedarnos en María es más bien hablar de la obra de Dios en ella y de la respuesta que ella dio así como nosotros debemos responder eso solo ya explica el lugar completamente único que María tiene en la historia de la evangelización pero hay más que podemos decir resulta que algunos autores hablan hoy y creo que es un lenguaje apropiado de que la iglesia no solamente tiene un principio petrino es decir un principio de confirmación en lo que es la fe y en lo que es esencial la iglesia necesita también un principio de caridad y un principio de acogida y un principio que nos habla de ese espíritu de casa de la iglesia es decir no solamente lo esencial que proviene de la fe sino lo integral que proviene de la caridad las dos virtudes teologales fundamentales son la fe en esta vida claro para la eternidad solo la caridad pero en esta vida las dos virtudes claves son la fe y la caridad y la fe queda bien asegurada con la palabra definida y cierta que Cristo con su oración aseguró a Pedro y por supuesto a los sucesores de Pedro porque no se iba a acabar la iglesia en el primer siglo o sea que en primer lugar se necesita el principio petrino pero yo necesito no solamente lo esencial yo necesito una plenitud de vida algo que haga de mi vida cristiana una expansión de amor dentro de una casa y ese espíritu de casa es lo propio del principio mariano para que nos entendamos si nace un bebé y ese bebé se le mantiene en coma inducido estoy diciendo una cosa llena de crueldad si ese bebé que nace se le mantiene en coma inducido y se le alimenta a través de suero y con una respiración medicada seguramente sobrevive y sigue siendo un ser humano pero eso eso no es vida humana así sostenida porque sí es una tortura es una crueldad la vida no es solamente sobrevivir la vida es plenitud entonces si el principio petrino se concentra en lo que es esencial el principio mariano expande hacia lo que es pleno hacia la plenitud del don de Dios y por eso María es un recordatorio permanente no solamente de la fe sino del alcance de los dones de Dios el alcance de la plenitud a la que Dios nos ha llamado por eso María no solamente es madre que sostiene sino también es estrella que guía al navegante es meta que atrae al caminante es cumbre que atrae al que asciende en la montaña ella está de algún modo ayudando a sostener con su plegaria y con su fe resuelta pero además como en ella florece el evangelio está mostrando la meta y la plenitud es invaluable es absolutamente invaluable lo que eso trae en la vida cristiana porque sin el principio mariano quedándonos solo en el principio petrino seríamos como ese bebé perpetuamente en cuidados intensivos sigue estando vivo y sigue siendo un ser humano pero que poco ha recibido en realidad para que la fe de su plenitud se necesita no solamente lo esencial sino se necesita también lo pleno y esa plenitud es la que aparece en María y es la que ella quiere para nosotros a lo largo de los siglos esto se ha concretado de muchas maneras yo quiero destacar aquí un tema al que ha hecho referencia con mucha yo diría con mucha elegancia y con inmenso cariño el Papa Francisco el papel de las mujeres en la transmisión de la fe él mismo ha contado varias veces como la abuelita de él tuvo un papel tan importante en que él pudiera sentir que la oración tenía sentido podía descubrir la oración como parte de su vida la evangelización no solamente se hace con gritos en la plaza pública o con sermones elocuentes en el púlpito la evangelización también se hace en el susurro de una madre de una madrina de una religiosa de una catequista en la sonrisa convencida de aquella religiosa que refleja en todo su ser la hermosura del evangelio que ha tomado posesión de ella toma eso y aplícalo a la madre de Cristo y entenderás por qué ella fascina completamente cuánto bien le hace al pueblo de Dios hay que destacar en este punto lo que significa el santo rosario como bien lo decía el papa Pablo VI el rosario es una oración profundamente cristológica el centro del rosario no es María el centro del rosario por supuesto que es Jesucristo pero es Cristo contemplado hasta cierto punto con los ojos de con los ojos de ella con el corazón de ella y como nadie conoce a Cristo tan cercanamente y tan profundamente como María el rosario ha tenido un impacto irreversible en la obra de la evangelización sobre todo de nuestra América Latina mira los distintos países y mira el lugar que han tenido los misioneros que llevando el santo rosario han enseñado a mirar hacia Jesús otro tanto hay que decir de los distintos santuarios marianos en esos lugares privilegiados cada uno cada uno con su propia historia el pueblo ha sentido ella es nuestra ella es de los nuestros y esa certeza que podríamos decir se respira en lugares como Guadalupe como Fátima como Lourdes y en tantos otros esa certeza produce un efecto de confianza que a veces es exactamente el empujón que necesita una persona para convertirse durante tres periodos de mi propia vida he estado en la ciudad de Chiquinquirá donde está el santuario mariano de Colombia y allá en Chiquinquirá confesando en el santuario de la Virgen he escuchado tantas veces la historia de turistas que no se miraban a sí mismos como peregrinos de la fe sino como simples paseantes y repito turistas pero turistas que llegaron a los pies de María y que de un modo inexplicable sintieron oye hace rato que no me confieso me voy a confesar esa es obra de Dios y esa obra de Dios tiene mucho que ver con ese espíritu de casa de plenitud y de confianza que sólo María sabe imprimir en el pueblo cristiano mis últimas palabras son para recordar la elocuente presencia que tiene María en la liturgia cristiana empezando por supuesto por esa pareja Adviento Navidad María es María del Adviento María es María la que sabe acompañar al pueblo de Dios para que reciba Cristo pero María es también María de Navidad la que se regocija en primer lugar la primera en regocijarse por la llegada de la salvación según el evangelista un ángel dijo a los pastores os anuncio una gran alegría que lo será para todo el pueblo y esa gran alegría es el nacimiento del Señor y esa inmensa alegría es en primer lugar alegría para la madre de ese niño santo el hijo del Altísimo o sea que ya en esa pareja Adviento Navidad ahí está ella y luego en cuaresma Pascua porque es María del Calvario pero también es María de la mañana de resurrección no sabemos cómo le llegó a ella la noticia de la resurrección pero sabemos que su gozo tuvo que ser simplemente incontenible por algo la iglesia le dice Reina del Cielo alégrate aleluya porque aquel que llevaste en tu seno aleluya resucitó como dijo aleluya ese es el Regina Shelley y luego ella es María de Pentecostés además de estas referencias básicas luego hay tantas otras festividades y memorias que van recordando al pueblo de Dios la presencia de la Madre de Cristo la presencia de ese Evangelio hecho historia nuestra me gusta saludar siempre a María diciendo que es Evangelio hecho oración Evangelio vivo que ella siga acompañando a nuestro pueblo porque es estrella es guía es soporte es casa es vid fecunda gracias Padre Dios gracias Señor Jesús y gracias a ti María gracias a ti